Ok amigos Recreando los mejores goles del clausura 2023 de la liga mexicana El que los haga mejor se lleva a unos Nike tiempo con caja edición especial Muy bien amigos empezamos este top con Richard Sánchez del equipo Club América Tremendo gol que se aventó de tiro libre colocándolo a una altura media Sin duda este gol fue pan comido para él porque siempre nos ha sorprendido con tremendos goles Así que cracks vamos a ver si intentamos igualarlo o superarlo y colocándolo al ángulo Venga, venga amigos, primera oportunidad Ok, bien, 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 pasó ahí toda la barrera pero bien Muy bien amigos, segunda oportunidad Ay, pegado al poste, pegado al poste Vamos Uy Tremendo golacito imparable para cualquier portero Venga Vamos con mi oportunidad amigos Vecino no lo hizo nada mal pero tenemos que mejorarlo Vamos Siguiente oportunidad amigos Venga Ay papá Al ángulo señores Venga Venga cracks vamos a cerrar con broche de oro Uno más Vamos Amigos Amigos vamos con el segundo gol porque en el primero nos fuimos empatados Cada quien hizo dos puntos Entonces vamos con este de el mismísimo Guignac Tigres contra Pumas La agarra de volea La prende bonito Marcando un tremendo golazo Metiéndola al fondo de la portería Y nosotros lo vamos a intentar Pero aquí en titanes como nos gusta ponerle bastante crema a nuestros tacos Vamos a lanzar ese gol directamente al ángulo más lejano Veamos quien lo hace mejor Ok cracks es mi turno Pura suerte Ahora si Vamos No Es arriba Es arriba Segunda Segunda oportunidad Vamos No Que está pasando No Por qué Muy bien cracks Vamos a ver si podemos hacerlo Venga Guignac Dame todo tu poder Joder tío Más arriba Más arriba Venga Ok Buena altura Pero vamos a ver si lo mejoramos Venga amigos Vamos Ok amigos Que tremendo golazo No fue al ángulo Pero post y gol Bueno cracks Terminamos este gol Este retito Y el ganador se lo llevó El buen vecino Vamos con el que sigue Continuamos con el tercer gol Cracks Sendejas Del Club América Este crack muy inteligente Dejó que botara el balón Un poco antes Para así que cuando el balón Estuviera cerca de él Le pegara en el aire Colocándola justo en el ángulo Se ve un poco complicada Pero recuerden que con un poco de fe Se puede lograr muchas cosas Así que venga Primera oportunidad Vamos Bien Bien No No puede ser eso posible Tercera oportunidad cracks Venga Vamos por otro más Uy Altura media Pero bien Bien Más o menos Más o menos Vamos con mis oportunidades amigos Tenemos que lograrlo Gol cracks Pero tenemos que hacerlo al ángulo Vamos Segunda oportunidad Venga Ok 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 Tiene que ser al ángulo amigos Venga Muy bien amigos Hemos finalizado este gol Y por fortuna mía Otra vez me la llevo con cendejas Venga Ánimo crack Vamos con el cuarto gol Cracks Hemos sacado el dron Porque vamos a replicar El gol del mismísimo Sebastián Saucedo Del Toluca Iba condicionando el balón a velocidad Hizo dos recortes pequeños Para salir del área Acomodarse Y tirarla justo al ángulo superior derecho Veamos a quien le sale mejor Oh Más arriba cracks Buen gol Pero más arriba No 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 Tercera oportunidad amigos Tercera Venga Vamos Venga Si Muy bien amigos Capi hizo dos muy buenos goles Bueno Uno y medio Así que venga Vamos a superarlo Primera oportunidad Vamos Segunda oportunidad amigos Vamos Vamos Ok 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 Medio 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 Más al ángulo Cracks Vamos No 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 Chicos No Por Dios Bueno amigos Terminamos este gol Este retito Y nos vemos Con un sagrado Y poderoso Empate Vamos por el que sigue Muy bien amigos Vamos por el quinto Y último gol Brian Lozano Del club Atlas Simplemente Es una brutalidad de gol Recibe el balón Con un bote Antes Mata el balón Para perfilarse Y darle un zapatazo Colocando ese balón En el ángulo Así que mis cracks Vamos por la primera oportunidad Y vamos a ver Y vamos a ver si nos sale Porque de verdad Es un gol brutal Golazo 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 Arriba del muñeco Cracks Ok 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 Más o menos Más o menos Ok amigos Es mi oportunidad Tenemos que lograrlo Ok 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 Más angulado amigos Vamos Tercera y última Golazo Vamos Bueno cracks Hemos terminado el video Del día de hoy Unos retos Unos goles Bastante difíciles Muy divertidos Pero en esta ocasión Un vecino se llevó El merecido premio Unos tiempos No puede ser Uff que bellezas Vamos a virlos Y de tu talla bro Ahí está Eran para mi Como mis ojos Vean Coros verdes Ay 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 Cracks Síganos para más videos De este tipo Para más goles Dejen en los comentarios Que próximos goles Quieren ver aquí En Titanes Dejando su poderísimo like Nosotros somos los Titanes Y nos vemos La próxima Bye Chau Mi